Muy buenas tardes con todos, gracias. A la generosa y muy amable siempre invitación de LP, Pasión por el Derecho. Estamos esta vez con Guido. Un placer, Guido. Mío, Benji. Un placer es mío. Para mí es un momento muy grato desde que te he conocido hace unos días hasta ahora. De verdad que eres un tipo genial, más allá del tema jurídico y la capacidad y cualidades académicas que te distinguen. Coincido, pienso lo mismo, es recíproco. Gracias, gracias, Guido. Bueno, quiero que empecemos hablando, si te parece, Guido, sobre el caso Pedro Castillo. Antes de hablar de la prisión preventiva que se ha impuesto por el delito de rebelión, por el delito de conspiración para rebelión, delito contra la tranquilidad pública y abuso de autoridad, creo que es preciso desarrollar una figura que es muy extendida, porque está regulada en la ley del Perú, que es la figura de la detención preliminar. Al expresidente Castillo se le detiene, ¿no es cierto?, preliminarmente. Y luego de la detención preliminar, ¿no es cierto?, se practican algunas diligencias, algunos actos de investigación urgentes, ¿no es cierto?, inaplazables, según la ley. Se le imputa cargos, va al Congreso, una resolución express, sin defensa, ¿no es cierto?, la prueba. La prueba regresa al Poder Judicial, pide la prisión preventiva y luego dicta la prisión preventiva. Quisiera que hablemos, en primer lugar, sobre este tópico, porque acaba de pronunciarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace apenas escasos días, por primera vez en su historia, cuestionando la figura de la detención preliminar. Lo ha hecho cuestionando la figura del arraigo mexicano. El arraigo mexicano es como en el Perú la detención preliminar, es decir, te detengo antes que exista un proceso penal, te detengo antes que exista una imputación, una inculpación formal de cargos, para poder pesquisar, para poder obtener fuentes de prueba y a partir de ahí, ¿no es cierto?, formularte los cargos. En otras palabras, la Corte Interamericana ha dicho que esa figura es inconvencional, ha ordenado a México que pueda suprimir la figura del arraigo, porque la Corte ha recalcado su jurisprudencia de que en un Estado democrático de derecho no se puede detener para investigar. ¿Qué opinas tú, Guido? Bueno, creo que el resumen maravilloso que acabas de hacer vos y que para todos los que están siguiendo esta transmisión va a ser eleccionador, primero, enviar a todos a leer este pronunciamiento de la Corte que Zafarón integraba hasta hace un año por la Argentina. En segundo lugar, coincido con la conclusión que acabas de dar, una detención preliminar es incompatible con el Estado constitucional de derecho, con las garantías más elementales. Es una emergente de lo que se conoce como derecho penal de autor y no de acto. Hoy se lo divulga en términos de derecho penal del enemigo, que en Alemania es una doctrina sin mucho peso, pero que por alguna razón, que ahora estamos conociendo en los distintos procesos de América Latina, tiene mucho, digamos, mucho arraigo en nuestra jurisprudencia y en nuestra academia y en nuestra dogmática penal, que se dedica muchas veces a copiar y a copiar mal lo que viene de Alemania en lugar de tratar de cuestionarlo y pensar una, en todo caso, dogmática propia, como siempre propone Zafaroni o acá en Perú propuso Felipe Villavicencio. Ahora, el derecho penal del enemigo, el derecho penal de autor, como dijiste muy bien, es procesar a una persona por lo que, y entre comillas, otros dicen que es, y no por una conducta típica, es decir, por un delito o por un acto. El derecho penal liberal hace muchos años, meses y siglos, que postuló que esto es incompatible con una república, con un orden republicano. Y sin embargo, en América Latina se está horadando cada vez más el Estado de Derecho. Por eso estos pronunciamientos de la Corte Interamericana son un poco de oxígeno para los abogados que litigamos del lado de los derechos humanos, como vos y como yo y como Zafaroni o como Felipe Villavicencio. Sin embargo, más allá de este pronunciamiento, yo creo que deberíamos escribir sobre esto, esto que veníamos mencionando antes de iniciar la transmisión, me parece que hay que arrancar contando este caso, comentando el caso del arraigo mexicano. En Argentina, por ejemplo, no es la detención preliminar, es la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva también es inconstitucional cuando se la aplica fuera de los casos excepcionales y muy estrictos, con una interpretación muy restrictiva que determina nuestra constitución y nuestro orden procesal. Sin embargo, nuestro sistema jurídico está absolutamente desvirtuado. Y en la Argentina, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el 60% de los que están en prisión están sin condena, en prisión preventiva, violando la constitución, el principio de legalidad, el principio de inocencia, el derecho de defensa del juicio. Es decir, es una barbaridad y es un escándalo para cualquier democracia y para cualquier república. ¿Por qué en Argentina esto no es un escándalo? Y yo lo he escrito en los diarios, ni siquiera en diarios con una tendencia ideológica definida, diarios de circulación masiva, porque la mayoría de los que están presos son pobres. Y en general parecen ciudadanos de segunda y con menos derechos que los demás. Ahora, yo agregaría, y luego te devuelvo la palabra, en el caso de muchos líderes populares, como puede ser Correa en Ecuador, como puede ser Lula en Brasil, hoy de nuevo presidente, como sucede con Cristina, que tiene 16 procesos abiertos en Argentina, lo cual es un absurdo, evidentemente se criminaliza a los sectores más empobrecidos de la población y también a sus referentes populares. Entonces, todo el peso de la ley no cae sobre cualquiera en América Latina. Entonces, no solo no se respeta el derecho penal de acto, sino que no se respeta otro principio básico de la modernidad, que es la igualdad ante la ley. No hay igualdad ante la ley, no somos todos iguales ante el derecho. Y yo creo que el proceso y la prisión que está viviendo Castillo en este momento tiene flaquezas, y uno podría poner la lupa sobre cómo se desenvolvió y sobre la argumentación que emplea la justicia en el Perú para cuestionar la forma en que se instrumentó y se instrumenta esa decisión. Sí, definitivamente Guido, y quiero partir de una reflexión para poder llegar al tema de la prisión. Hablabas del tema de que importamos legislación extranjera, ¿no es cierto? La traemos como una suerte de comercio, la traemos de allá para acá, pero acríticamente. Un pensador peruano, Basadre, criticaba eso hace mucho tiempo y decía que parece que en el Perú somos un crisol de legislaciones extranjeras que copiamos acríticamente, ¿no es cierto? Un copio y pega, pero no atendemos a nuestra realidad, a nuestras necesidades, a nuestras exigencias propias. Para nada, para nada. Y por eso tenemos al pueblo, pero no solo en Perú, es un problema que trasciende a un conflicto o un desafío, podría decir, que trasciende a Perú, que diría hoy es global en América Latina. Tenemos un derecho que no es latinoamericano, tenemos una filosofía jurídica que se enseña en las facultades que no es latinoamericana en absoluto, es eurocéntrica, etnocéntrica y anti-latinoamericana. Te diría, si uno se ajusta un poco más, es eurocéntrica y etnocéntrica. Yo estudié con Alexi, que es un filósofo del derecho que se dedica a la lógica jurídica y al discurso jurídico y a la ponderación. Es profesor en la Universidad de Kiel, con él estudié muchos años en Alemania, en el norte de Alemania. Esa filosofía es muy interesante y es interesante los debates que él tiene con otros profesores alemanes, pero esos debates en gran medida tienen sentido dentro de Alemania, dentro de la jurisprudencia y los conflictos que tiene Alemania. Y nosotros cuando los copiamos, y además los copiamos mal, y los leemos de cualquier manera, en traducciones que además son incorrectas, cosa que me ha dicho el propio Alexi en Alemania. Lo digo para complementar lo que vos estás mencionando. No solo que copiamos y copiamos mal, sino que las propias o muchos de los autores que nosotros estamos importando tampoco están conformes con la lectura que nosotros estamos haciendo de sus obras. Con lo cual, todo es un gran malentendido muchas veces en nuestra filosofía. Ahora, me parece que una de las razones por las cuales nuestros pueblos protestan es porque no se sienten representados por el derecho que tenemos en la actualidad ni en Perú, ni en Argentina, ni en otros países. Y ese es el derecho que aplican nuestros tribunales, nuestros jueces. Con lo cual, creo que el desafío es construir un derecho que tenga una raíz o un arraigo en América Latina para que los pueblos se sientan representados y los tribunales cuando aplican una norma no sientan que están aplicando una norma que viene de Europa, sino una norma que emerge de América Latina y que representa a nuestra ciudadanía. Yo creo que hoy eso no sucede. Por eso que hay que pensar con mayor criterio la criminalización de la pobreza, por un lado, que es lo que determina la población carcelaria de toda América Latina, pero también la criminalización o sobrecriminalización de ciertos líderes populares. Porque no se persigue a todos por igual. En Brasil es muy claro el ejemplo. Lula fue preso en el medio de una campaña electoral y el juez, supuestamente imparcial e independiente, que lo metió preso, después terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, que era su competidor en la contienda presidencial. Mayor falta de independencia y mayor degradación de la división de poderes y republicanismo no se conoce. Y, sin embargo, yo no vi a ningún medio cuestionando este acto. Si hubiera sido al revés, hubiera habido un ataque masivo y hubieran dicho que eran fiscales adictos. Y te cuento un caso de Argentina, para no hablar de Perú. El fiscal que imputó a Cristina en una causa que se está tramitando en la Argentina apareció jugando al fútbol en la quinta de Macri con otros jueces. Yo lo que escribí en Argentina es ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran dicho los medios tan republicanos que defienden tanto el derecho en teoría, se llenan la boca hablando de las garantías, de la Constitución, si esto hubiera sido al revés? Si jueces o fiscales que imputan e investigan al expresidente Macri hubieran aparecido jugando al fútbol en la quinta de Cristina, hubiera sido un escándalo, estarían todos los días hablando. Como esto fue al revés, no se dice una sola palabra. Y cuando yo, a raíz de eso, pensando que Correa está exiliado en Ecuador, que Evo Morales exilió en la Argentina, que a Dilma la tiraron por la ventana, prácticamente, en el Congreso brasileño, cuando a la luz de todo ese recorrido pienso el capítulo de Perú, pienso la prisión de Castillo, cómo los sectores más humildes se sientan reflejados en su figura, no puedo no pensar que es víctima de esa misma lógica, como decía Zafaroni hace un momento. Y esto trasciende, te diría en un punto, el discurso de Castillo. Cuando uno analiza, desde afuera, sin elementos, digamos, de base, tratando de aportar una mirada, uno piensa, es curioso, ¿no? Una rebelión sin armas, una persona que, entre comillas, se terminaría fugando de un propio acto que lleva adelante, más bien parece a la inversa, más bien parece un acto casi defensivo, te diría. Pero para eso hay que mirar en mayor profundidad la historia peruana, la manera en que los presidentes son asediados, mediática y económicamente, cuando no siguen determinada línea, y cómo son criminalizados una vez que dejan el poder. Pero esa lectura demandaría, digamos, que tuviéramos medios más democráticos, más serios, más independientes, más plurales, algo que en general nuestros países no tienen. Argentina no lo tiene, dudo mucho que Perú lo tenga, Brasil lo está construyendo, México también. Cuando volví de Alemania hace seis años, una de las cosas que más me sorprendió fue la agresividad de los titulares de los diarios argentinos que leí en el aeropuerto. Después de muchos años en Alemania, bueno, uno se acostumbra a cierta diversidad. También hay una línea y hay monopolios, pero hay más diversificación. El Suddeutsche Zeitung o Die Zeitung o Tag Spiegel no son Die Welt o el Frankfurt Allgemeine, que son diarios más conservadores de Alemania, de Axel Springer, que es la editorial más importante. En Argentina o en Perú uno más bien lee todos los diarios y casi todos dicen lo mismo. Y eso es grave para una democracia y para una sociedad. No se escuchan otras voces y eso para los abogados que nos dedicamos a los derechos humanos es un peligro. Vos lo viviste como abogado, nosotros lo vivimos como abogados en la Argentina, la estigmatización es muy grande, Zaffaroni lo vive en la Argentina y estamos hablando del penalista más grande de América Latina y él lo padece, pero creo que el desafío para los abogados es animarse a defender el derecho incluso cuando la cancha está inclinada en contra nuestro. Claro, porque como bien se había dicho hace mucho tiempo porque los fuegos de la política solo pueden disminuir con las razones del derecho y precisamente hablando, hablabas de Alexi y eso me traía a la mente el tema de la proporcionalidad. En el Perú la proporcionalidad tenía un recorrido, sabes que nace en Alemania a partir de un caso, el famoso caso Luz allá, se extrapola acá, acá se recibe a nivel de la jurisprudencia constitucional, una sentencia que dicta el Tribunal Constitucional peruano que es la 045-2004. A partir de ahí pasa un tiempo y se recibe a nivel legislativo la figura de la proporcionalidad. En el Perú lo tenemos en el artículo 253 del Código Procesal Penal y básicamente lo que establece es que cuando un juez va a dictar una prisión preventiva tiene la obligación de motivar porque es la medida idónea, porque es necesaria y porque en el juego de la fórmula de peso o ponderación es cierto los sacrificios no es cierto son menores que los beneficios que se obtienen con la medida. Y en cada caso debe ser, ¿no? La motivación. Así es, en cada caso. Resulta que hablando de la resolución del caso Castillo uno revisa ojo, yo ya no soy abogado de Castillo así que no es que mi visión sea parcializada yo no he participado en la audiencia o sea, no tengo, digamos, por qué reclamar si no fuera a partir de la lectura que he hecho objetivo en la resolución y la resolución dice el principio de intervención indiciaria o la sospecha grave de que habría delitos está cumplida la proporcionalidad está cumplida y el peligro progresal también. Sobre todo hay fundamentos hay motivaciones hay algunas razones que podemos discrepar o no pero sobre la proporcionalidad no se dice nada pero se dice que está cumplida entonces la pregunta es si entendemos la proporcionalidad en el sentido su fórmula o concepción clásica la prohibición de exceso y esa sirve para que el juez pueda medir pueda cumplir su función de contralor para poder medir si hubo exceso o no si la medida es excesiva o no si la prisión cabe o no y no se dice nada en la resolución de segunda instancia en la sala permanente entonces por lo menos hay que marcar la ceja se llame Castillo se llame Juan Pérez Benny Espinosa Guido Cruzato quien sea por supuesto es cierto y dos y después vamos a entrar al tema de los delitos que es un tema bien interesante sobre el tema del alzamiento de armas el peligro procesal revisado los criterios de primera y segunda instancia vamos a los de segunda instancia que finalmente son los que definen se establece que hay dos motivos para dictar prisión de Castillo se reconoce a raigo pero se dice que intentó fugar ¿por qué? por el tema de que se le interceptó camino a la embajada ¿no es cierto? uno y dos el peligro de obstaculización porque hubo alguien de la policía que dijo me parece que el comandante general de la policía había dicho que el presidente dijo que se le detenga a la fiscal de la nación se da por cierto eso y se dice hay peligro de obstaculización ¿no es cierto? porque hay peligro de obstaculización si todo fue público ¿no es cierto? porque está ordenando detenerse a la fiscal de la nación que precisamente lo está investigando o sea eso que es una duda por lo menos ¿no es cierto? porque es el testimonio de una persona dictada sin contrainterrogatorio sin contrainterrogatorio ¿no es cierto? pasa a convertirse en un hecho probado y a partir de ese hecho probado se hace la inferencia del peligro de obstaculización si uno revisa que esos son los criterios para establecer el peligro procesal el peligro procesal es evidentemente débil del esnable caemos todos ¿no es cierto? por supuesto entonces acá lo que el debate que tendría que haberse señalado es oiga ¿qué es peligro de fuga? totalmente la capacidad para ocultarse la pregunta es ¿Pedro Castillo podría ocultarse en el Perú? ¿no es acaso la persona más conocida en el Perú? ¿no es cierto? o sea probablemente yo me puedo ocultar probablemente Enrique probablemente Luis que nos está viendo pero Pedro Castillo parece muy difícil por eso te mencionaba a ella hace un momento y me sirve para retomar algo que no concluí los motivos de la detención preventiva en la Argentina son muy estrictos y acotados entorpecimiento del proceso peligro de fuga esto que vos estás mencionando y esto tiene una cantidad de debilidades que uno le da vergüenza intelectual tener que aclararlo porque es una obviedad si no hubiéramos retrocedido tanto uno no tendría esta obligación pero hay que decirlo porque el Estado de Derecho en América Latina está retrocediendo casillero por eso avanzan los discursos antigarantistas y avanzan doctrinas de derecho penal de autor y no de acto antiliberales ¿no? como puede ser el Feinstraff de Jacobs este profesor de Bonk en Alemania no es tan leído como en América Latina lo cual también debiera llevarnos a una reflexión crítica como vos decías hace un momento a mí lo que me llama la atención es que la mitad como te decía antes de los que están presos en la Argentina son jóvenes pobres y esos jóvenes pobres no hay ningún riesgo de peligro procesal es ridículo no hay ningún peligro de fuga no hay ninguna posibilidad material de entorpecer el proceso bajo ninguna circunstancia y sin embargo están presos en prisión preventiva indefinida que es una pena anticipada violando la constitución y sin derecho de defensa y eso le sucede a cientos de miles de personas en la Argentina entonces la prisión preventiva que era una excepción muy estricta porque vulnera garantías muy básicas del Estado de Derecho en la Argentina se ha vuelto casi una política criminal y eso es muy grave para el Estado de Derecho y esa vulneración que venimos arrastrando hace mucho tiempo hoy está llegando también a los líderes populares como puede ser Correa Lula Lugo Dilma Cristina Evo Castillo cualquiera que tome una medida que no es favorable al mercado va a ser mirado con 40 lupas y por cualquier formalismo se lo va a apresar con todo el rigor de la ley ahora la paradoja es que los crímenes más sofisticados los crímenes económicos financieros como dice Nauke en Alemania los crímenes de mayor complejidad nunca son investigados por nuestros fiscales por eso las cárceles son cárceles de la miseria en América Latina como dice Loic Huacán que es un sociólogo discípulo de Pierre Bourdieu que fue a estudiar las cárceles en Argentina y escribió un libro maravilloso que se llama Cárceles de la miseria esa fue la conclusión que sacó yo lo que creo es que nuestros países no tienen política criminal al día de hoy seguimos encarcelando pobres pero al hacinamiento de la pobreza en cárceles inhumanas no le podemos seguir llamando en pleno siglo XXI política criminal eso no es una política es el hacinamiento de la pobreza es la neutralización de los sectores desclasados para los cuales nuestros estados no tienen ninguna garantía ninguna perspectiva y ninguna política real en Argentina se cuestiona el garantismo como si fuera una mala palabra cuando en realidad las garantías están en la constitución en teoría los jueces que son los guarenes de la constitución tienen que hacer valer las garantías y sin embargo es un desafío ser garantista en la Argentina como Zaffaroni o ser discípulo de Zaffaroni acá el colega decía que es una envidia el subtítulo también un desafío digamos porque las críticas son tan fuertes como los reconocimientos digamos a los que son discípulos de Zaffaroni pero vos fijate que las garantías que son digamos el núcleo o el corazón de una democracia y de una república se están volviendo poco a poco una mala palabra y eso es muy peligroso para la democracia constitucional y para el Estado de Derecho con lo cual si ese es el escenario ¿por qué nos vamos a sorprender? porque hay otra prisión preventiva y legal más cuando no se está probando ni mínimamente la proporcionalidad como decías vos muy bien que es uno de los núcleos de la teoría principalista de Robert Alexi la ponderación de derechos que es lo que tienen que hacer los magistrados cuando hay colisión de derechos y acá lo hay claramente la libertad personal el derecho de defensa en juicio porque no es lo mismo defenderse estando preso en libertad como es la regla porque en principio ¿por qué la prisión preventiva es una excepción? porque la regla es que las personas esperan el juicio en libertad no solo porque se las presume inocentes sino porque encerrarlas durante el proceso de alguna manera no solo viola la inocencia que es nuestro principio sino que vulnera el derecho de defensa en juicio la igualdad de armas no es lo mismo defenderse estando preso hostigado en una prisión que estando en libertad con lo cual bajo la excusa del entorpecimiento del proceso lo que hay es una grave vulneración del derecho de defensa en juicio no solo del principio de inocencia que es la base de la modernidad y del estado constitucional sino del derecho de defensa en juicio entonces se vulnera creo yo también la defensa de todos estos actores que estamos mencionando y ni hablar de todos los jóvenes pobres de Buenos Aires como te digo el 60% de los que están presos en la Argentina están presos sin condena eso es un escándalo en cualquier país serio del mundo en la Argentina todavía no es un escándalo porque no tenemos una propuesta evidentemente porque estamos tomando la pena además y con esto te doy la palabra Benji estamos tomando la pena como algo que la pena nunca fue para el derecho penal liberal ilustrado que es una solución por algo los penalistas ilustrados ponen a la pena como solución de última ratio ¿qué quiere decir esto? que los penalistas liberales hace dos siglos ya sabían que la pena en definitiva no va a resolver nada no va a resolver el conflicto social el penalismo no sirve para resolver conflictos sociales en todo caso suspenderá un ratito un conflicto un poco con la intervención del Estado pero no mucho más que eso y el tiempo hay que usarlo para buscar una solución al problema de fondo pero nuestros Estados que no tienen política criminal han cometido un error muy grave que es invertir esto y tomar a la pena como lo que la pena no es ni nunca fue una solución de un conflicto y como la tomamos como lo que no es nos olvidamos de buscarle un conflicto real una solución al conflicto real no lo buscamos más entonces nosotros no tenemos política criminal encarcelamos pobres convertimos la pena en lo que no es de una suspensión la convertimos en una solución del conflicto entonces todos los conflictos quedan abiertos y siguen creciendo y ahí los magistrados no tienen ninguna respuesta para dar por eso se pone de moda el derecho penal del enemigo porque lo que dice Jacobs es algo que el derecho penal en realidad viene haciendo hace mucho tiempo en América Latina solo que no se podía decir ¿y qué hizo Jacobs? lo dijo escribió un libro que se llama Derecho penal del enemigo ¿y por qué está de moda en América Latina? no porque nosotros o los penalistas o los jueces estén de acuerdo sino porque él es el que termina de reconocer algo que era un secreto a voces pero que todos veníamos haciendo que es que las garantías ya no se respetan en América Latina la legalidad ya no se respeta en América Latina el liberalismo jurídico es un cuento que ya nadie cree entonces cualquiera va preso con cualquier cosa sin que haya criterio de proporcionalidad sin que se respete la legalidad sin que se respete el debido proceso y sin que los imputados tengan derecho a la defensa es grave la situación si uno lo piensa con un poco de criterio es serio lo que pasa en América Latina Castillo ¿por qué estamos hablando de Castillo? porque es un presidente Lula, Cristina, Correa, Evo ahora uno podría invertir si a esas personas les hacen esto imagínate lo que le harán a los que son pobres y viven en Ayacucho o en Puro ¿qué les queda en el proceso a esas personas? no les queda nada lo mismo que pasa en Argentina por eso el derecho penal se tiene que acercar a los derechos humanos y por eso Rafecas con quien estuve en Perú hace unos años que era el candidato a procurador general de Alberto Fernández muy amigo personal de hecho fuimos juntos en avión a Huánuco hace 3, 4 años antes de la pandemia escribí un libro Daniel que se llama Bases Constitucionales del Derecho Penal en el sentido de que hay que reconstitucionalizar el derecho penal que sea desconstitucionalizado hemos perdido el lugar de las garantías entonces hay que volverlo a poner y cuando Zaffaroni habla de un derecho penal más humano yo creo que igual se equivoca creo que en todo caso hay que hablar de un derecho penal menos inhumano porque más humano es muy difícil que esto se convierta en algo más sano está pensando lo mismo que Rafecas que es que hay que humanizar de nuevo el derecho penal porque hoy estamos otra vez retrocediendo a la edad media al hacinamiento a la falta de derecho de defensa en juicio a la violación de la legalidad y al no respeto del debido proceso no solo de los expresidentes sino de cualquier ciudadano como vos decís muy bien sí por supuesto en Argentina 6 de cada 10 argentinos son presos preventivos o sea son presos sin condena en el Perú son la mitad son la mitad una locura pero a veces los números se parecen los números se parecen pero el problema es que no tenemos política criminal ¿cuál es la política criminal si lo único que hacemos es encarcelar la pobreza? porque en todo caso uno podría decir que los que realmente pueden entorpecer el proceso vulnerar pruebas y los que realmente tienen peligro de fuga son los sectores con mucho poder económico que cometen crímenes muy difíciles de probar muy sofisticados que son invisibles y esos sectores nunca van presos nunca son criminalizados los medios nunca los muestran como grandes delincuentes nunca aparecen esposados contra el piso como los estudiantes de la Universidad San Marcos una imagen lamentable hace una semana estaban un montón esposados contra el piso una locura una imagen que parece de hace medio siglo una imagen impensable blanco y negro uno en una democracia del siglo XXI no se le puede ocurrir una payasada así pero yo en Perú lo vi hace unos días una cosa escandalosa directamente pero estamos cuestionando otra cosa estamos viendo como los daños materiales yo leo todas las mañanas el comercio porque es el héroe que está en el hotel y me sorprendo de ver que en realidad lo más grave parece el daño al turismo o el vandalismo porque hay una vidriera rota o hay escombros en una vereda pero me parece que lo importante en todo caso es mencionar que ya hay 60 muertos en Perú no es un detalle menor es un crimen grave y en teoría el derecho el Estado de Derecho y los abogados que se dedican o nos dedicamos a los derechos humanos tenemos que alzar la voz para mencionar esto pero yo lo que creo que hay es un retroceso de la legalidad en América Latina y por eso las doctrinas que parten del antigarantismo se están poniendo de moda pero eso es muy peligroso porque ese es el discurso que conduce a las dictaduras no a la democracia a la democracia solo le sirve un derecho penal constitucionalizado que hoy no tenemos no sé en Perú pero en Argentina estamos muy lejos de tener eso tampoco tenemos política criminal en Argentina pero como decía Zaffaron y Lula en Brasil tampoco lo tuvo no es solo un problema de los gobiernos de derechos conservadores incluso a los gobiernos progresistas les resulta difícil cambiar esta matriz represiva de la pobreza porque es masiva la pobreza en América Latina pero sin una política de desarrollo no vamos a tener seguridad de ningún tipo y vamos a seguir atestando las cárceles de pobres pero eso no no tiene ninguna perspectiva futuro encarcelar un pibe que nace pobre en una prisión de la cual va a salir más pobre no parece una política inteligente y esto creo que lo entiende cualquiera no hay que ser abogado para darse cuenta que esto no conduce a ninguna parte ese laberinto es el derecho penal hoy estamos teorizando esta tontería por eso yo creo y con esto ya dejo de hablar que con Zaffaroni discutimos mucho esto pero yo creo que el derecho penal como campo de estudio va a desaparecer va a quedar el penalismo de un lado y el derecho del otro y va a avanzar el derecho los derechos humanos y en todo caso habrá que cambiarle el nombre a esto que hacemos y llamarlo derecho de contención de la pena porque la pena en la práctica es muy difícil que produzca algo positivo es muy difícil yo creería en el sistema punitivo si se pudiese invertir esta selectividad y alguna vez nuestros estados dejen de criminalizar solamente a los pobres pero en principio no hay ningún indicio de que esto sea posible entonces no estoy de acuerdo con Zaffaroni que se pueda construir un derecho penal más humano como le dijo Nauke a Zaffaroni delante mío en Frankfurt en la medida en que la legalidad siempre va contra los pobres y que la justicia es fuerte con los débiles y débil con los fuertes es muy difícil pensar que puede haber un derecho penal más humano en todo caso el desafío es construir eso pero yo soy muy escéptico y hace un momento tocabas el tema del conflicto y hay que hay que partir de la concepción de que el proceso penal es un conflicto creado para resolver otro esa es una buena definición dentro del proceso penal es un conflicto la afirmación de alguien que persigue otro que es perseguido ministerio público imputado y tenemos acá varias variables que son interesantes derecho penal elástico es cierto derecho penal máximo derecho penal como un instrumento de exterminio no de protección totalmente siempre reviso y siempre invoco a mis alumnos el artículo 1 del título preliminar de nuestro código penal dice el derecho penal es cierto tal como lo comentaba además en el prólogo Zafaroni a Villavicencio derecho penal es un instrumento para proteger no para exterminar pero eso ha cambiado es lo que tú dices totalmente pero bueno vos lo nombraste Benji a Felipe Villavicencio Felipe Villavicencio que es una de las personas que más visité en Perú en los viajes anteriores fuimos a comer con Marcos Galván y con Zafaroni mi maestro y Felipe a Brujas de Cachiche Brujas de Cachiche un restaurante en Miraflores comimos los cuatro antes de la pandemia y entonces yo le cuento a Felipe que estábamos pensando en escribir un libro con un grupo de abogados de la Universidad San Marco de este Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social y Felipe viste que visitaba cárceles en América Latina estuvo en Ecuador en Río de Janeiro y yo le propongo como título un título crítico y en algún momento le sugiero bueno las cárceles como campos de concentración en América Latina y él se ríe y dice estoy absolutamente de acuerdo ese tiene que ser el título porque efectivamente es como funcionan las megacárceles en América Latina en definitiva como tomamos a la pena como lo que no es ya no esperamos que la cárcel realmente resocialice reduque rehabilita o produzca algo bueno sino que asinamos a los pobres ahí adentro porque no tenemos ninguna alternativa mejor y eso no es muy distinto de lo que es un campo de concentración es olvidar a la gente como se dice en Argentina para que se pudran ahí adentro Bolsonaro cuando fue el motín de Altamira habló de muertes ecológicas es decir una metáfora para justificar la muerte de las personas que están presas como si no tuvieran derechos o derechos humanos por eso te digo teorizar sobre esta barbarie es ya en sí mismo algo problemático por eso con Zaffaroni proponemos cambiarle el nombre al derecho penal y llamarlo derecho de contención de la pena para que quede claro que la pena va por un lado y el derecho va por el otro en la práctica por lo menos tal vez en la teoría suena muy bien pero en la práctica de cualquier prisión lo que vemos es que se degradan los derechos se degradan las personas se degradan las garantías y se degrada la legalidad eso es lo que estamos viendo en América Latina y creo que el desafío que tenemos como vos mencionabas vos Benji muy bien es tratar de volver a defender la legalidad las garantías y la constitución sí principio de legalidad absolutamente principio de culpabilidad y principio de presunción de inocencia creo que es el el tripo de básico sobre el cual vamos a construir pero mirá que básico es lo que estamos diciendo que estemos en el siglo XXI dando una entrevista vos y yo juntos acá en Perú diciendo que hay que volver a respetar el principio de inocencia nos da la pauta de todo lo que hemos retrocedido hace falta volver a repetir repetir el ABC del derecho yo no me imagino en ningún paisario del mundo que haya que explicar que el principio de inocencia es la base de la legalidad y el Estado de Derecho porque si no el Estado puede hacer cualquier cosa con cualquiera de nosotros que es lo que hablábamos antes te pueden detener con cualquier excusa ahora yo me pregunto ¿por qué si los que realmente tienen mucho poder para entorpecer el proceso y fugarse que son los actores con mayor poder ¿por qué esos que realmente son los que ponen en peligro el proceso nunca van presos? nunca son investigados nunca van en prisión preventiva ¿y por qué van siempre los pobres que no tienen ningún poder de fugarse ni ningún poder material de entorpecer el proceso y cometen delitos en general toscos son los que están coblando nuestras prisiones porque el Estado y la política en América Latina es fuerte con los débiles y débil con los fuertes es siempre así y hasta que no invirtamos esa ecuación vamos a tener un derecho penal antipobres eso es todo es bastante triste lo que no podemos hacer nosotros como académicos o teóricos del derecho es legitimar esta reflexión que es tan ominosa una vez estábamos cenando en Italia con Zaffaroni y Pavarini un criminólogo que murió en Bolonia y yo creo que ya te conté dos cosas que me resultaron graciosas pero que vale la pena contar cuando voy al baño Pavarini viene que ya estaba muy flaco estaba con una máquina de matar mosquitos y me dice esta máquina de matar mosquitos es como el derecho penal bueno de tu amigo por Zaffaroni que estaba fumando en el balcón y es una cosa absolutamente imaginaria eso nunca va a pasar decía Pavarini y Nauke le dijo esto que les conté hace un momento le dice a Zaffaroni en Frankfurt la única manera de construir un derecho penal bueno o humano es construyendo un nulo derecho penal es decir creo que esta es una batalla culturalmente ganada por eso el derecho penal del enemigo está moda en Perú pero no en Alemania en esos países están yendo en otra dirección hay una lectura muy crítica de lo que han producido estos discursos y Alemania creo que ya es la muestra más cabal del desastre que puede producir un campo de exterminio un campo de concentración el problema es que pasa con los medios de comunicación cuando se refieren a la cuestión penal porque le venden a la ciudadanía que es bueno apostar por más violencia más cárcel más represión cuando eso no produce ni está produciendo ningún resultado positivo en nuestras sociedades claro porque ahí viene el tema hablando por ejemplo del principio de presunción de inocentes primero todos parten de la premisa de que eres culpable pero eso ya es inconstitucional entonces tienes que demostrar que eres inocente exactamente en los medios de comunicación igual se invierte la carga de la prueba por supuesto se invierte la carga de la prueba tal cual es exactamente eso la gente se presume culpable y vos tenés que demostrar tu inocencia pero eso es invertir la carga de la prueba es inconstitucional y sin embargo es lo que pasa en América Latina fíjate se avalaba el uso de poner chaleco de detenido a las personas y exponerlas públicamente una vez detenido eso pasó en Argentina en los procesos políticos me olvidé de contarles una parte de la anécdota Zaffaroni le dice a Pavarini bueno hay que escribir un libro y yo lo que le digo es si es una ciencia muy fea la ciencia penal porque Carrara tenía un libro que se llama ciencia esquifosa o algo así y Zaffaroni se ríe y me dice si vos le decís que es fea porque queda elegante pero en realidad la palabra es horripilante o asquerosa el penalismo es una ciencia asquerosa yo creo que en la medida en que nosotros no somos críticos estamos de alguna manera legitimando lo que pasa y solo nos acordamos de la barbarie punitiva cuando Lula Cristino Castillo va preso porque son casos que le dan visibilidad a esta problemática pero el desastre carcelario en América Latina creo que es indistinto y lo padecen miles de personas todos los días el problema es que en vez de tratar de contrarrestar esto lo estamos agravando cada vez más con lo que vos decís la pregunta es o sea o la reflexión o la pregunta que yo te hago para los abogados que litigan en el proceso penal en teoría la situación es cada vez más grave porque las violaciones son cada vez más masivas antes se violaba una garantía y no se violan todas directamente uno ya no sabe ni por dónde empezar vos como abogado tenés esa experiencia y decías hace un momento decías el garantismo el garantismo es una mala palabra en Argentina para varios órganos de persecución acá para la fiscalía para la policía por qué te llenas la boca hablando tanto de derechos humanos en mi caso por qué citas tanta jurisprudencia de la corte interamericana que antes era una suerte de derecho marciano extraterrestre hasta que fue aplicada por la corte suprema pero mira mira esa concepción o sea recibe cuando el máximo tribunal del país empieza a aplicarla empieza a citarla empieza a invocarla empieza siendo utilizar no es cierto como doctrina jurisprudencial a resolver casos con eso recién se sigue pero antes por qué no yo por ejemplo litigué mucho una figura porque hay una corriente jurisprudencial hace muchísimos años en la corte interamericana que es la revisión periódica de la prisión preventiva que los jueces de oficio sin que se lo pide el fiscal sin que se lo pide la defensa sin que se lo pide el preso tienen que revisar cada cierto tiempo si la prisión mantiene sus razones sus fundamentos y sus presupuestos y si no dar libertad a la persona yo planteé un caso me acuerdo un caso mediático en Arequipa que defendí hace años planteé la revisión me dijeron ¿cuál es su sustento legal? no hay sustento legal pero está en la jurisprudencia de la corte no ok segunda instancia igual es la presunción de culpabilidad claro es la presunción que decías antes fíjate pudo haber desarrollado la jurisprudencia no lo hizo y ha llegado el año pasado a fines de año caso Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka Tribunal Constitucional caso que litigó el doctor Humberto Abanto gran amigo además un gran jurista en el Perú logró una sentencia a su favor y se estableció el criterio de la corte dijo revisión periódica y le puso lo que faltaba le puso plazo cada seis meses los jueces tienen que revisar pero claro cuando tú invocas eso parece ser pues alguien este marciano extraterrestre y quiere exagerado entonces el garantismo rescatar el garantismo pero absolutamente absolutamente que precisamente hunde sus raíces en lo que hablabas el humanismo claro hace muchísimo tiempo Terencio dijo si soy ser humano entonces toda cuestión humana no me puede ser ajeno así es no puede ser extraño entonces ver al otro como el prójimo como el próximo como el cercano y no esperar que te pase algo a ti para recién sentirlo absolutamente para recién predicar eso es que suele ser muy tarde cuando uno razona de esa manera bueno yo me desentiendo de cualquier conflicto hasta que toca mi puerta todas las masacres se cometieron bajo esta lógica yo creo que el desafío es bueno en línea con lo que vos estás mencionando es obligar a los jueces a hacer bien su trabajo los jueces son los guarianes de la constitución y de las garantías un juez que no aplica las garantías es un mal juez en Argentina hay una paradoja que me gustaría que quedara grabada si después lo escribimos también que es que los jueces que respetan las garantías es decir la constitución el principio de legalidad el derecho escrito son los jueces más estigmatizados en los medios cuando en realidad son los jueces más independientes más imparciales y menos politizados porque están aplicando las garantías del debido proceso y de la constitución y a la inversa los jueces que se alejan de la constitución con sus garantías y repiten cualquier pavada que salga en los medios masivos de comunicación aunque sea inconstitucional esos jueces son celebrados como jueces republicanos independientes imparciales cuando en realidad son todo lo contrario son los jueces más politizados más parciales que más se alejan de la constitución porque no defienden las garantías constitucionales el desafío es que esto que sabemos los que somos abogados que enseñamos en las facultades de derecho de Perú o de Argentina se retransmite al resto de la sociedad que muchas veces está cooptada por un mensaje antigarantista que viene de las dictaduras donde los delincuentes entre comillas tampoco tenían derechos humanos ni derecho al debido proceso y en el caso de Argentina eran desaparecidos no tenían condena y fueron masacrados yo me acuerdo del caso Bolacio contra Argentina la famosa Razzia no sé si nos puedes comentar un poco si hay es que hay una diversidad de casos que han llegado me quería detener porque tenemos poco tiempo en lo que vos decías Benji de la corte interamericana está muy bien esa reflexión porque en la Argentina hay un caso muy importante que fue el caso Simón en ese caso la corte suprema declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia y de vida de punto final y en ese caso hubo una sola disidencia que fue de un juez un socialista un hombre grande que se llamaba Carlos Fayt que falleció hace unos años y el argumento que emplea Fayt para su disidencia es que Argentina es un estado soberano que el máximo tribunal es la corte suprema y que no tiene por qué atenerse a la jurisprudencia de la corte interamericana pero la mayoría con esa sola excepción que integraba Zaffaroni de esa corte suprema que fue la mejor que tuvo la Argentina en democracia adoptó como criterio los lineamientos de la corte interamericana y sus jurisprudentes en un momento determinante porque a partir de esa sentencia se reabren los juicios de derechos humanos y de derechos humanos en la Argentina es decir que la jurisprudencia de la corte interamericana en la Argentina ha tenido un impacto muy importante por eso para mí fue muy gratificante ver que Zaffaroni luego integraba la corte interamericana como magistrado de la cual fue juez hasta hace unos meses hasta el año pasado y fue reemplazado por otra colega de Argentina también muy valiosa pero me parece que es muy importante remarcar esto la corte interamericana y su jurisprudencia es vinculante y los argumentos y es una corte que se deja en derechos humanos por eso es tan importante y lo que me parece también que es una reflexión como en voz alta que es muy importante lo que vos mencionabas hace un momento como se presume la culpabilidad y no ya la inocencia y se invierte la carga de la prueba parece que cuando uno le pide al juez que cumpla con su trabajo uno está haciendo política más que defender el derecho y nosotros estamos defendiendo el derecho el derecho escrito la constitución por eso está de moda lo que se llama en Europa el neoconstitucionalismo que es post-positivista yo ahí veo un problema sobre todo cuando lo copiamos en América Latina el post-positivismo o el no-positivismo de Alexis por ejemplo con el que yo estudié digamos puede ser ventajoso en Alemania tal vez para entender la salida de la segunda guerra mundial pero nosotros lo copiamos de una manera muy peligrosa que recorta garantías y horad del estado de derecho porque si nosotros copiamos el no-positivismo nos alejamos de las constituciones en nombre de un neoconstitucionalismo que en definitiva nos conduce al no-positivismo al no-respeto de la legalidad estricta al no-respeto del debido proceso con cualquier argumento y fíjate que hay una crisis del estado legislativo de derecho y de la ley como instrumento y por eso hoy se ponen tan de moda los cursos de argumentación jurídica antes no estaban tan de moda porque estaba lo que decía el derecho en líneas generales era discutible se podía interpretar pero había una línea hoy pareciera que se puede decir cualquier cosa con tal de que la puedas argumentar entonces se ponen de moda en todas nuestras facultades en toda América tienen los cursos de argumentación jurídica ya no importa tanto lo que diga el derecho importa que vos puedas argumentar bien tu posición y yo creo que eso esconde un problema y es que el derecho está perdiendo peso o pierde valor y nosotros nuestro objetivo es que el derecho tenga valor porque nosotros somos como abogados defensores del derecho no solo de la retórica que es muy importante vos sos un gran orador a mí me interesa mucho la filosofía le reconozco un gran mérito a la retórica me interesa el lugar de la poesía en el derecho creo que hay que humanizar a los abogados como vos decías muy bien a los dos nos interesa la poesía pero también nos interesa el derecho y tratar de distinguir bien cuál es el peso de la ley porque si no estamos perdidos porque no hay ya ningún texto que nos brinde certeza no hay certeza predomina la incertidumbre y la arbitrariedad judicial tenemos que volver entonces a la concepción de Rappel el derecho extremadamente injusto no es derecho absolutamente el derecho debe tener un mínimo de justicia totalmente y esa es la concepción axiológica del derecho me parece importante además hablabas de una figura sobre los jueces y esto ya como epílogo de este interesante charla mira como las manecidas el reloj dan vuelta sin darnos cuenta mira la independencia de los jueces es una figura de la independencia de los jueces que es otro tópico anclado en el 8.1 de la convención americana el derecho a un juez independiente en el Perú los jueces que mandan a prisión preventiva que encarcelan que condenan que ponen tras las rejas a las personas son famosos celebrimos aclamados aquellos que absuelven aquellos que se atreven a rechazar la prisión preventiva aquellos que no aceptan una detención preliminar que no ordenan una incautación son suspendidos son vejados son espectorados son sacados nadie dice nada nadie dice nada acá hay ejemplo al canto pero no voy a mencionar nombres jueces muy conocidos síndrome un juez un juez escarcelero entonces en cualquier parte del Perú me voy a litigar a Huánuco hablás de Huánuco ah este es el juez tal me decían el diminutivo del apellido del juez ah este escarcelero me voy a litigar a Iquitos hay un juez con síndrome tal yo ya sé que es el síndrome del juez carcelero no le pasa nada sigue la corte nacional de justicia que es el sistema que tiene los casos más complejos del país parece que ser carcelero premia y rinde frutos y ser garantista que es lo que debe ser es lo que debe ser los jueces han sido concebidos para eso para detener la aplicación de la ley guardianes de la constitución para ser guardianes de la constitución para ser centinelas de nuestra libertad pero no lo son no lo son vigidas de nuestros derechos no lo son no lo son y por eso las democracias son débiles en América Latina porque el poder judicial no está haciendo bien su tarea en Argentina hay una gran crítica en la actualidad del poder judicial se proponen reformas judiciales feministas populares el poder judicial está muy concentrado y cooptado en general por sectores que no están interesados en respetar derechos económicos sociales culturales de las mayorías todo lo contrario por eso también te diría para cerrar la objeción clásica que se le hace al poder judicial esta objeción antidemocrática o contramayoritaria que en los albores del liberalismo tenía un costado positivo porque bueno en definitiva si hay legitimidad electoral en el poder ejecutivo y legislativo está bien que haya un contrapeso que no tenga vamos a decir respaldo democrático que sea el poder judicial que puede preservar los derechos de las minorías esa es la visión conservadora clásica del liberalismo político que le da pie al sistema de pesos y contrapesos con el cual el poder judicial es un contrapeso del poder mayoritario que estaría en los otros dos poderes del estado sin embargo yo creo nuevamente que ha habido una deformación de esta doctrina corriente y que el poder judicial usa ese carácter no democrático no para preservar a las minorías sino para conculcar muchas veces los avances de las mayorías y por eso la criminalización de los líderes populares en América Latina sea Lula sea Cristina Correa Evo el que sea me parece que hay que repensar bien si estas doctrinas o dogmas liberales que hemos replicado en América Latina tienen sentido para hacer avanzar el derecho latinoamericano o no o si en nombre de estas banderas se lo hace retroceder como vemos hoy cuando la mitad de la población que está presa está presa violando garantías muy básicas lo cual debiera despertar la indignación de cualquier ciudadano de bien y de cualquier juez por supuesto y sin embargo no pasa a cualquier juez que defiende la constitución le cortan la cabeza en América Latina con lo cual no sé para qué estudiamos derecho como decía Julio Mayer un procesalista que falleció hace unos meses a miedo de Zafarón y me recuerdas el tema de Mayer vino acá vino varias veces al Perú usted venía al Perú y hay una entrevista que le hace el profesor Espinoza Boviene y le dice que difícil es ser juez y él pone el ejemplo del fútbol por supuesto puede ser o sea yo soy de Boca no es cierto o soy de River pero el árbitro no puede ser ni de Boca ni de River el árbitro se pone la cazaquilla negra y tiene que ser neutral y tiene que ser imparcial Alvarado Belloso argentino no es cierto habla del juez impartial no parte entonces yo creo que eso es importante y hablabas del tema esto como digamos los estertores de nuestro diálogo hablabas del tema de que no esperar que toque la puerta a la desgracia no es cierto que es lo que ni moler que se le atribuye luego esa poesía a Bertolt Brecht digamos decide el tema de que van por los gitanos como yo no era gitano no hice nada van por los otros como no pertenecía al grupo no hice nada ahora vienen por mí no hay nadie que pueda ayudar así es y el rol del abogado es evitar ese momento es tratar de generar bueno esto que decía Rawls el velo de ignorancia me parece que es una buena idea digamos a mí mucho la teoría de la justicia de Rawls digamos me parece que se la puede hacer mejorar pero en definitiva esta idea de cómo uno pensaría la sociedad y la justicia sin saber qué le tocó a uno de qué lado está si a mí me tocó ser un cholo un campesino pobre de la sierra en los Andes o una persona privilegiada de Miraflores o Recoleta en Argentina tratar de pensar la justicia más allá de eso que por supuesto no es sencillo porque uno nace en un contexto y en una realidad pero me parece que el desafío de los que nos dedicamos a la justicia es tratar de deponer o repensar nuestros intereses y tratar de generar una sociedad más justa hoy no la tenemos hoy es la vergüenza América Latina es la sociedad más injusta del mundo la más desigual de todo el planeta el derecho y los poderes judiciales no pueden ser indiferentes ante esta realidad tienen que hacer algo pero a veces parece que a los jueces no los interpela la realidad social solo se acuerdan de los pobres cuando el pobre delinque pero todo el camino de privación de derechos que muchas personas tienen desde el día en que nacen no parece llamar la atención de los magistrados como si no fuera un problema del poder judicial y eso porque no son garantías porque no defienden las garantías porque su primera obligación debiera ser reconocer derechos donde no se los reconoce por eso a mí me parece que está mal hablar de sectores vulnerables yo creo que hay que cambiar dos, tres letras y hay que empezar a hablar de sectores ya vulnerados porque si vos reconoces que ya existe una vulneración le tenés que exigir al Estado una reparación pero si vos decís que la persona es vulnerable parece que en realidad es ella la que trae un defecto de nacimiento y que la vulnerabilidad es un problema personal casi una patología y no producto de una privación de la sociedad que no hace nada o del derecho que no hace nada o de la política que no hace nada por reparar esa privación por eso yo propondría dejar de hablar de sectores vulnerables y empezar a hablar de sectores ya vulnerados en sus derechos entonces criminalizar a alguien que ya está siendo vulnerado es como criminalizarlo dos veces criminalizar la pobreza es criminalizar dos veces a una persona por eso hay que desarrollar herramientas como la culpabilidad por vulnerabilidad herramientas que la dogmática puede emplear para invertir esta selectividad antipobres a ver si verdaderamente a este eslogan del igualdante de la ley le damos sentido que no sea una fantasía exacto pasar digamos del discurso a la acción eso es tal cual porque a veces tenemos profesores que hablan muy bonito dentro del aula que escriben muy bien pero a la hora de defender el derecho no se comprometen le quitan el cuerpo a esta pelea acá hay mira yo te diría muchos casos de jueces que tienen además libros y los libros dicen debe aplicarse de esta manera el derecho significa esto esto es así estos son los límites estas son las reglas estos son los principios que inspiran y cuando les toca resolver un caso sobre todo si es un caso digamos que tiene reflectores mediáticos cobertura mediática impactante no es cierto de trascendencia social entonces resuelve conforme conforme las galeras no es cierto conforme el coliseo conforme el aplauso del coliseo o conforme digamos las primeras planas de los periodistas pero vos lo sabés mejor que yo Benji que tenés un libro maravilloso sobre Sócrates que lo tengo ahí en la mochila lo quiero leer cuando llego a Buenos Aires Platón lo primero que hace en la república es diferenciar la demagogia de la justicia y esto que vos estás diciendo conforme al coliseo al aplauso a lo que quieren escuchar los medios no es hacer justicia es hacer demagogia el derecho no está para hacer demagogia sino justicia y qué bueno que recordabas a Platón justo de Platón se decía que todo aquello que se ha escrito en filosofía solo es una nota a pie de página de la obra de Platón y Platón un filósofo de primera línea acá del origen de la filosofía que se estudia en las facultades bueno están los presocráticos pero Platón es el Platón y Kant son los más leídos el tema sería incorporar algún latinoamericano también si me permites yo de mi parte voy a recomendar de modo final un par de libros por supuesto que nos están escuchando porque LP es seguido por todos pero especialmente por estudiantes de derecho estudiantes de derecho que vienen luego a los cursos de los diplomados y a mí me gusta a veces cerrar estas intervenciones con un par de aportes yo recomendaría ahora que hablas de Platón una obra La República de Platón La Apología de Sócrates que es otro diálogo pequeño y de Aristóteles la política si tendrías que recomendar tres obras a mí para recomendar tres obras yo en realidad lo que voy a hacer es recomendarle a los abogados que lean más poesía para recuperar el lugar de las humanidades en el derecho yo creo que el derecho ya no tiene mensaje se ha quedado sin voz no tiene una palabra convincente que entusiasme a la gente a luchar por la justicia y creo que no la vamos a recuperar dentro del derecho eurocéntrico necesitamos generar una voz nuestra por eso a mí me importa tanto rescatar el lugar de la poesía dentro del derecho y esto no es una veleidad sino que incluso con rigor técnico y analítico uno puede reivindicar el lugar de la poesía en el derecho porque el problema de la lógica como dicen los lógicos es la trivialidad la lógica no aporta nada ayuda a entender la validez de un razonamiento pero no aporta nada en términos de contenido la poesía en cambio sí si tuviera que recomendar libros de derecho bueno me tendría que poner a pensar porque no lo tenía preparado digamos yo estudié la carrera de filosofía en Buenos Aires Teorías de la Justicia es que yo creo que hay que escribir un libro que se llame Teorías de la Injusticia porque es lo que más tenemos pienso que un buen libro es Crímenes de Masa de Zaffaroni porque es el premio por el cual le dan el libro por el cual le dan el premio de Criminología Estocolmo es un libro corto fácil de leer y claro tiene 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 ese mérito en busca de las penas perdidas en busca de las penas perdidas también le diría que leyeran el discurso sobre el origen de la desigualdad de Rousseau me parece que Rousseau es un autor muy relevante y también un texto corto de Rousseau que se llama Carta de Alambert donde Rousseau cuestiona la civilización de los espectáculos y muestra cómo la sociedad se va a volver banal y superficial si va por el camino de la espectacularidad y del coliseo que vos mencionabas antes y cómo nos vamos volviendo todos hipócritas y ciudadanos poco transparentes y confiables me parece que Rousseau es uno de los pensadores más maravillosos que dio Francia que dio Europa uno de los inspiradores de la revolución francesa nada menos y me parece que hay que volver a leerlo dentro de lo que está de ese lado y de nuestro lado a mí me gusta América Profunda que es un libro de Cush es un filósofo que no conoce nadie pero solo lo menciono porque y además él venía mucho a Perú Cush graciosamente menciona Cusco Arequipa y Lima pero yo también amo Perú por eso estamos acá pero me parece que tenemos que construir una filosofía con más voces latinoamericanas y no tanto voces europeas para generar un derecho más propio cosa que hoy no tenemos estamos repitiendo lo que nos envían desde Europa pero eso no le está sirviendo ya a América Latina sí es cierto muchísimas gracias por favor Benji gracias a vos y ALP por este espacio y a todos ustedes que nos están escuchando y están compartiendo este diálogo ameno franco y sobre todo sincero tal cual sin cortapisas sin caretas sin eufemismo y sin eufemismo hablando el derecho como debe ser en serio y que las ideas fluyan así gracias Benji gracias Benji gracias gracias Benji queremos agradecer al público de LP Pasión por el Derecho que se ha sumado a este debate pueden ver a través de nuestras redes sociales a través de nuestro canal oficial de Youtube y obviamente encontrar todos los clips en Instagram TikTok y todas las plataformas digitales en la que está LP Pasión por el Derecho se despide Luis Santa Cruz y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video